Bien, regresamos. Es un gusto saludar a un personaje de Puebla, porque es un personaje que ha estado en las buenas y en las malas de Puebla, es parte de la historia ya. Gracias. Juan Manuel Celis Aguirre, líder de Antorcha Campesina a nivel estatal. Gracias, Edo. Y es un gusto de ver a C. No, al contrario, C. A ver, Juan Manuel, ¿qué es Antorcha? Un gustazo estar aquí con ustedes. Estoy cohibido estando entre estos periodistas que son la neta. Pero no lo diga con sarcasmo. No, 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 yo los admiro mucho. No, 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 no. No, la verdad. Si hay periodistas que me merecen mi respeto, es C. Eseus, Arturo y Celis. ¿De verdad? No, alguien más, seguro. Y los leo, además. Bueno, a ti ya no, porque ya no escribes ahí en cambio, pero cuando escribías siempre. Perdió todo el rating. Sí, cierto. No, no, no. A ver, Juan Manuel, ¿qué es Antorcha Campesina? O sea, es, ¿qué tipo de organización es? Mucha gente en los medios escucha muchas leyendas urbanas, medias verdades, medias mentiras, de cómo opera Antorcha, de cuáles son sus mecanismos. ¿Cómo definirías Antorcha Campesina? Bueno, una, yo definiría Antorcha Campesina como una organización de nuevo tipo, una organización muy consciente de lo que hace, una organización muy comprometida con lo que está haciendo, una organización donde sus agremiados están con nosotros por la simple voluntad de estar en Antorcha. Nosotros no tenemos credenciales, no hemos repartido, nunca hemos dado ninguna credencial. Hay gente que define Antorcha como una organización chantajista al gobierno. Bueno, ese es el epíteto más benévolo que nos han... Sí, les han aposado de grupo de choque, etcétera, ¿no? De muchas cosas, sí, pero a mí no me sorprende ni tampoco me disgusta a estas alturas. Nosotros tenemos muchos enemigos. Somos una organización izquierda, somos una organización muy autónoma. Es cierto que estamos en el PRI, pero muchas de las cosas que hace el PRI no nos gustan, y lo decimos y los criticamos. Y ha habido muchos gobiernos que han estado en el PRI que no resuelven las necesidades del pueblo y ya hemos estado en contra de esa política. Ustedes se acuerdan que estuvimos, por ejemplo, con uno de los PRIistas más democráticos que hay, que es ni más ni menos que Melquiades Morales, y estuvimos como dos veces, estuvimos como cuatro meses en plantón una vez y luego dos meses discutiendo y analizando y por qué no resuelven las demandas del pueblo. Y con Marín, que también dijo que era uno de los políticos más cercanos al pueblo. Entonces, estuvimos ocho meses allí en frente. Fue más dura la conferencia. Pero Moreno, vaya, ahora sí les ha resuelto las necesidades del pueblo. No, no. ¿Cuándo fue la marcha? Es una exigencia para que cumplan. A ver, si a ti te dicen, yo voy, si un político a ti te dicen... Este les da periódicazos, Juan. Ah, bueno. Es lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, bueno, por eso, pero... A ver, si a ti... Si usted a mí un político me dice... No, no, pero no a mí en lo personal, sino a un grupo. Y se compromete. Rafa, 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 Rafa. No, por eso. Antes de esta entrega, estuvimos allí en Casa Aguayo. Por eso, entonces, presionan ustedes, hacen marchas y plantones para que el gobierno les dé cosas. No, a ver, que desquicio la ciudad. No, yo no desquicio ninguna ciudad. Oye, las marchas y cuando cerraron toda la 14, bueno, era un caos. Sí, bueno, pero entonces yo te digo, a ver, dime, ¿cómo le hago yo para protestar? O sea, la manifestación pública está permitida por la Constitución y es la única manera de que tú puedas... Yo sí lo apoyo, don Juan. ¿Cómo puedes protestar? Ahora está el torchista, no salió el ser libre. No, bueno, cada quien que piense lo que quiere, pero yo me baso en la Constitución. En la Constitución dice que todos los mexicanos somos libres de hacer manifestaciones cuando tenemos una inconformidad, sí o no. Eso lo permite la Constitución, no lo inventé yo. ¿Cuánto fue la marcha de los ocho mil? La marcha de los ocho mil fue una semana antes de que estuviéramos ahí en Tecomatlán. Ok. Que por cierto, el cambio dijo que nosotros éramos trescientos. Y sacó luego las... y luego sacó las fotos que son increíbles. Esas son esas fotos. Son esas fotos, precisamente, donde se ven claramente los trescientos. Los contamos uno por uno. Son trescientos. Les pusimos un numerito a cada uno. Así se han inventado muchas mentiras. Bueno, a ver, una semana antes fue esta marcha y a la semana Rafael les entregó el hospital. No, no nos entregó el hospital tampoco. No se puede hacer así. Mira, nosotros teníamos convenios con ellos. O sea, nosotros desde que empezó el gobierno dijimos que son las necesidades de los diferentes pueblos y de los diferentes lugares de Antorcha. Uno de tantos compromisos, uno de tantos acuerdos era el hospital y no se entregaba, y no se entregaba. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cuándo se va a entregar? Y entonces por eso se entregó el hospital. Ahora, si a eso se le llama chantaje, bueno, pues sí que soy chantajista, pues ¿qué hago yo? No, no. Yo tengo que hacer que se cumplan los compromisos que se hacen con los políticos. Bueno, no yo, Antorcha. Y una de las maneras que nosotros hacemos es ir, dialogar y decirle, acuérdese, señor, que usted se comprometió a esto y a esto y a este pueblo. Oye, pero entonces les ha ido a todo dar. Y entonces te dicen, sí, hombre, pues ahí lo veo. Oye, les ha ido a todo dar. Oye, no, 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 no. Tienen hasta grúas, el servicio de grúas antorchistas, por ejemplo, que hay aquí en la capital, les han regularizado. Tienen dos restaurantes, por cierto, buenísimos ahí en el centro. Ah, sí, claro. Mira, las grúas no, las grúas nosotros no las compramos ni nada. Esos son compañeros que una vez que tuvieron problemas, nos fueron a ver y nos dijeron, esos son mis problemas y eso. Entonces nosotros dijimos, bueno. Venganse para acá, muchachos. Sí, claro. Nosotros los protegemos. Claro que sí. Además de eso se trata. Un político de eso pide su limona, de tratar de convencer a la gente. Porque si tú dices que eres líder, pero no te sigue ni tu familia, pues tú podrás decir que eres un líder. Y tú podrás decir que vas a juntar, ¿cuántos? 70 mil. 70 mil. Para Agüera, pero si a la hora de que te dicen, a ver, junta por lo menos mil, no juntas a nadie, pues no eres líder de nadie. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, antes de que se acerquen cualquier grupo, nosotros analizamos si sus demandas son justas, si sus demandas son correctas, si tienen sentido, si hay de dónde meditar para que realmente ese asunto se resuelva. Es cierto, Juan Manuel, que ustedes en el 2010 apoyaron a Rafael Moreno Valle y no a Javier López Avalá. No, no es cierto. Nosotros hicimos grandes mítines para Javier López Avalá y nosotros votamos por él. ¿Nosotros quiénes? Antorcha. Antorcha. ¿Todos los Antorcha? No, no, ahí no me puedo responsabilizar. ¿Cómo el CENTE? Todos los Antorchos son libres de votar por quien quieran. Ah, no, sí. No, eso no es cierto. Bueno, ¿hay Antorchistas que luego son medio hispanistas? Bueno, no, no, por ejemplo, mira, yo te voy a decir, el asunto de Javier López Avalá tuvo un, ¿qué te podría yo decir? Tuvo una circunstancia especial que precisamente porque nos trató mal Marín, pues todo el mundo, todos los Antorchistas estaban encabronados con el régimen de Marín y todos los Antorchistas sabían que el candidato de Marín era Zavala. Ustedes tuvieron un plantón afuera de Casa Guayo de varios meses, como ocho meses, ¿no? Y despuesito de esos ocho meses viene la elección. Entonces la gente de Antorchista estaba... Que de hecho fue Zavala el que no, Montero, Montero cuando tomó la Secretaría de Gobernación a los quince días, vámonos. Ya se fue el plantón, ¿no? No. Como al mes, rapidísimo. No, no, todavía era Secretario de Gobernación. Cuando se resolvió el problema todavía era Secretario de Gobernación. ¿Zavala? No, 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 Montero. ¿Montero, por eso? Montero, Montero, Montero. Ya al último. Pero estoy al último. O sea, Zavala sale a la mitad. Marín no los trató bien a muchos antorchistas, es lo que quiero decir. No a muchos, a todos los antorchistas. Estuvo ahí ocho meses, o sea, ¿qué puedes tú suponer de allí? ¿Y Moreno Valle cómo los trata? Bueno, Moreno Valle es un político. No, 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 yo te lo digo claramente. Moreno Valle para mí es un político inteligente, no es tonto. Y él sabe, conoce bien antorcha. Tiene más o menos idea de lo que es capaz de hacer antorcha. Entonces, yo pienso que él nos quiere pelear con nosotros por quítame estas pajas. ¿Por qué? Por quítame estas pajas. Por cualquier cosa, pues, por una cosa simple. Son chistos. Entonces, solamente llegaremos a un conflicto con él cuando de plano él se ponga muy cerca. Actualmente Antorcha no está en conflicto. Más o menos. Ahorita ha empezado cierto conflicto, por eso empezamos a manifestar. Empezaron marchas diarias, ¿no? Anunciaron que iban a realizar manifestaciones diarias. Eso fue contra el ayuntamiento. Ah. Con el ayuntamiento sí han tenido problemas desde el año pasado, ¿no? Mucho más, mucho más. Con este ayuntamiento de Puebla. Con Lalo, Ríos. Con Lalo, Ríos. Bueno, con Lalo no. Yo tampoco me gusta personalizar. Porque yo conozco a Lalo y no me cae mal, es un hombre bueno. Pero yo siento que tiene un equipo muy ineficiente. O sea que no, no resuelve ni fun ni fa, como luego dicen los niños. Ni pichan, ni cachan, ni van a patear. Nada. No, no se resuelve nada en la lluvia. En medio de esto, Antorcha Campesina fue de los primeros en pronunciarse abiertamente por Enrique Agüera como candidato del PRI a la alcaldía. No en medio, al principio, de vanguardia. Al principio, fueron la organización de vanguardia. No, no se resuelve en medio. Pero a ver, ojo, ojo. Primero organizaron un meeting en el que fueron los tres. ¿Fue Pepe Chedragui? No, no. No, al contrario. Primero se apostaron por Enrique Agüera. No, primero. ¿Por cuándo fueron los tres? Donde ya tuvieron, invitaron a los tres. Y el pobre Agüera se quedó así como, y ahora, pues no que yo era el bueno de Antorcha. No, no, no. Ahí fue una interpretación. Es una interpretación muy... Típica de Arturo. Muy arturesca esa. No, no fue así. ¿Qué pasó, pues? Mejelis, ¿qué pasó, pues? Yo era el bueno aquí de ustedes. Ahí está. A la diestra del candidato. Pero bueno, ese es el primer día que se definió. Hasta los grandes periodistas se pueden equivocar. Eso fue Entecomatlán. Eso fue Entecomatlán. El primer día que Antorcha se pronunció por Enrique Agüera. No, mira, no nos pronunciamos por él. Yo te voy a decir. Nosotros siempre pensamos, y Antorcha siempre creyó, que Agüera era un candidato muy importante. Era un candidato muy bueno. Nosotros hacíamos un análisis de los demás candidatos. Nosotros siempre pensamos que Agüera era el que podía ser el candidato. Y entonces, en ese contexto fue que nosotros empezamos a platicar con él. Y ya, cuando hicimos el acto grande en el estado universitario, y fueron los tres candidatos, precandidatos en ese sentido, nosotros tenemos que invitarlos a los tres, y a los tres los tratamos bien. O sea, jugaron en lo seguro. No, no, porque ese acto... No te puedes equivocar si invitas a los tres. No, porque ese acto, donde ya fueron ellos, nosotros no dijimos, ay, que venga Agüera y que los demás no vengan, ¿no? Nosotros, el partido... Si hubieras estado con Agüera fuerte, eso hubieras hecho... ¿Vieras a otra vez a la diestra del candidato? No quiero, no quiero yo... ¿Ese es este Covatlán todavía, no? No, este ya es un acto más reciente. Esto lo acabamos de hacer, ya cuando era candidato. Este es cuando te confundiste, Selena, y creías que habían ofrecido 400 mil votos. Ah, sí. Cuando ofrecieron 40 mil votos. No, pero dice Juan que no... No, lo que pasa es que es esto, Selena. Allí, en ese momento, estábamos reunidos aproximadamente como 10 mil antorchos. Y ya era... ¿Y cambio vio 150? No, 300. No, cuando nosotros hicimos la manifestación, cambio vio 300. Y eran 8 mil. Y éramos más o menos 8 mil. Eso lo recogió toda la demás prensa. El único que dijo que éramos 300 fue cambio. Pero todos los demás... ¿Sabe contar? Es que es cenecista, no es antorchista. Ese es el problema. Ahora, este, donde acaba de salir, fue ya cuando es candidato a Agüera, ahorita. ¿Hace una semana, semana y media? Hace 15 días, más o menos. En ese acto, habló Agüera y hablé yo. Me dieron la posibilidad de que hablara. A mí no me gusta mucho hablar en público, porque soy medio bobo para hablar en público. Pero entonces yo, allí les dije a mis compañeros, miren, para demostrarle al candidato que Antorch está con él, hay que hacer un gran esfuerzo. Yo los llamo a todos ustedes que convenzan a otros 10 camaradas, a otras 10 gentes, que no nos quedemos nada más con los Antorchos, vamos a convencer a otra gente. Porque de eso se trata, o estamos o no estamos con el candidato, así somos los Antorchos. Y entonces yo les dije, cada uno de ustedes convenza a 10. Entonces, llévenlos ese día, para que voten por el candidato de nosotros, por el candidato de Agüera. Y de allí sacaron sus cuentas. Sus cifras más fujas de los 40 mil. Ya dijeron, mucha gente, dijeron, bueno, si son 40 mil Antorchos, entonces multiplícalo por 100, da 400 mil. Ah, exactísimo. Salen, gracias. Vámonos y está en Dinabarro. ¡Gracias!